Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos a un vídeo más al canal, bueno a ver, no me quiero entretener mucho, básicamente os voy a dejar con un vídeo de mejores jugadas, mejores momentos, como lo queráis llamar del evento este que hemos tenido hace unos días de apocalipsis y que a día de hoy sigue estando activo y bueno, aunque no sea para tanto este vídeo, tampoco dure muchísimo más lo he querido subir porque yo que sé, para recordar este gran evento y para tenerlo ahí para siempre, la verdad, así que pues bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo si os gustan este tipo de vídeos como digo, no tenía mucho contenido del directo este que hicimos hace unos días jugando el evento porque básicamente pues no me salieron muchas cosas en ese directo y es por eso por lo que dura bastante, bastante poco el vídeo pero bueno gente, que no me quiero entretener más, espero que os molen muchísimo ya sabéis, apoyar este vídeo si os gustan los mejores momentos que la verdad que a mí me molan bastante y bueno, que próximamente tendréis uno del juego normal de partidas normales muy pero que muy top así que ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, vamos allá ¿Qué pensáis que voy a tocar, chavales? vamos a ver qué tal, uh, un morado, eh un morado nah, y me toca la peor hermano, digo que es la peor y me toca, bro a ver, está guapa, a ver, está guapa, quiero decir es un peinado en la miluchi que nunca antes habíamos visto es una mierda, la verdad, las cosas como son, es una puta mierda pero bueno, yo que sé, por tener... ¿Verdad, está? bueno vale vale está complicado, ¿no? ¿se parece? ¿se parece? ooooh, bonito, pues empezamos bien, ¿no? ¿qué? ¿empezamos bien o no? oh, nice, ven, let's go creo que lo que pasa, la verdad eh, hay un poco aquí, ¿puede ser? hay un poco aquí detrás, tú pero ¿qué pasa? ¿por qué estaba escondido? vale, me la llevo me la llevo, por recuperar cápsula y ganamos ah, que ganamos en cuando, en cuando la tomo en poco en cocina puede ser se ha ido, ¿no? se acaba de ir vale 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 voy a animarlo me pensaba que había muerto la llana, ¿eh? vale muerto este vale ya me jodería, estaba en un puto evento jolteando ángulos ¿como está? es que ya me jodería, ¿sabes? literalmente ya me jodería, tío tengo por aquí al pavo Margo ¿como está el pavo? ah, estaba ahí en la esquina Y este pavo está aquí abajo, ¿no? Pues este pavo se va a llevar a un fúcil, lo suerte mucho El fúcil sirve hasta para esto, ¿eh? Hasta para este vento sirve, es de los dos Un pavo por aquí abajo ¡Wow! Pero, ¿what? Pero... ¿Cómo, cómo? No entiendo No entiendo cómo me ha dado el pavo ese No, después vamos a aguantar, tenemos gente aquí fuera No puedo hacer un fúcil, que es verdad Bueno, tomad por sal Tranquilo, amigo, aguanta ¡Achanta! 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 ¡Que te he escuchado! Venga, siguiente El último está aquí Está en eléctrico, bro ¡Buenas! ¡Let's go! Vale, quiero posicionar con la ducha La ducha va a entrar No, bro, me cago en su puta madre, tío Camperos de mierda Hermano, ¿qué haces ahí? Tu puta madre Tu puta madre Ey, my friend What's up? You good ¡Buenas, locos! Bueno, locos Ay, que me voy a poner a llorar A mí ¿Qué? Bueno, la verdad Que hizo conmigo ¿Qué? ¿Cuál? Me quería meter guanta Para los dos Sentadito en tu puta sitio Que yo te vea Y ahora esto te voy a hacer Y por hora Toma el time, mi papá Polo, ¿han dado un poquito de alfa especial? Sí, han dado uno